Cami, hay algo muy particular que tenemos para hablar hoy con la gente que tiene que ver con la respiración bucal en tiempos de frío. Sí. ¿Sabes que yo esta imagen la tengo como un poco guardada de cuando uno sale a correr o a caminar, cuando hace frío, que viste que ahora vienen, te dan como ese cuellito, ¿cómo se llama? El puff para taparte un poco. ¿Pero qué pasa con los chicos con esto? ¿Hay que cuidarlos de una manera particular? Sí, hay que cuidarlos de una manera particular. ¿Por qué? Porque esto es una época de frío y si respiramos por la boca, los niños, es época de que se tengan bronquiolitis, resfríos y al respirar por la boca no se van a curar nunca, digamos. Entonces es importante tener presente esto, que las madres, los padres presten atención, vean si sus niños están mucho tiempo con la boca abierta, si duermen por la noche, tienen ronquidos, hay distintas características también del respirador bucal, que por ejemplo, bueno, una es esa de dormir por la noche roncando, estar mucho tiempo durante el día con la boca abierta, hay fascias de la cara que te dan, rasgos de la cara que te dan también una indicación de que son respiradores bucales, como la cara alargada, plana. ¿Y se puede corregir esto de cuando dormimos? Porque bueno, si los papás uno se puede dar cuenta, si los chicos lo están haciendo mal, si se los escucha al dormir y demás, pero ¿se puede corregir? Sí, obvio. Primero hay que, antes que nada, hay que ver, porque muchas veces esto es producido porque por el hipertrofia se llama, que es el agrandamiento, el crecimiento anormal de las amígdalas o adenoideas. Si pasa esto, el aire no pasa por la vía aérea al aparato respiratorio, es por esta hipertrofia. Entonces hay que derivarlo a un otorrenonaringólogo, que él es el que se encarga de esto. Y si vemos que no hay ninguna de estas patologías, entonces se trabaja en consultorio con fonobiólogo y también se puede derivar a un médico... Pero hay especialidades que lo van tratando. Ahora, ¿son procesos, son tratamientos largos, cortos o dinámicos? Pensándolo en la mamá, en el tratamiento, en la preocupación, ¿cómo se lo va llevando? ¿Cuánto tiempo? Depende de la edad también. Claro, depende de la edad. Hay que concientizar también la respiración, la posición de la lengua, porque muchas veces también se da porque tienen la lengua baja, entonces por eso también tienen la boca abierta. Hay que trabajar la musculatura facial, la posición del cuerpo... Ahora, ¿cambia? ¿Hay muchos chicos con estos inconvenientes? O no es un... Perdón por la pregunta, ¿no? O no le prestamos realmente atención y dejamos que pase porque es normal, ¿viste? Dormen así, respiran así, no le damos realmente un... Eso pasa, que lo normalizan y bueno, por ejemplo, el ronquido no es normal en los niños, entonces no hay que normalizar eso, o sea, hay que ir a una consulta, ya sea con un otorrino, un fonodiólogo, un traumatólogo, lo que sea, por esto, ¿sí? O sea, el ronquido es el síntoma que hay que... Si vemos ronquidos en un chico, ¿hasta qué edad o cualquier edad? No, cualquier edad, si ven ronquidos... Porque hay muchos que ya por la noche roncan, o sea, que también es una manera de una alerta, digamos. Sí, bueno, más que nada, mira, los síntomas son el ronquido, dormir durante la noche con la boca abierta, la posición de la lengua que esté baja, ver ojeras en los niños, y bueno, como dije, la cara alargada, aplanada, esos son los... Fundamental para que tengan en cuenta entonces, sobre todo con la respiración bucal ahora en tiempo de frío y si no se cura también, puede ser otra de las cuestiones, sobre todo ahora que estamos con muchísimas consultas. Bueno, Cami, ¿más tranquila? Sí, más tranquila. Ya me estoy... Ya se está... Y bueno, es que siempre cuesta un poquito al principio, pero acá estamos para ayudarte y es un placer recibirte, Cami. Bueno, muchas gracias, igualmente. La última, ¿a dónde te encuentra la gente? Y yo estoy en mi consultorio y si no, me pueden mandar mensajito para pedir turno por 388-470-3388. Ese es mi teléfono. Perfecto, ahí lo vamos a poner un ratito en el graph. Cami, que tengan muy buenos días, gracias por acompañarnos. Bueno, gracias, igualmente, chicos.